Hola, te saludo con mucho gusto como siempre, en esta mañana un poquito fría, pero muy agradable. Me encuentro en el jardín principal y estoy aquí porque se va a llevar a cabo la alborada en honor a la Virgen de la Purísima Concepción, que se encuentra en el templo del mismo nombre, mejor conocido como las monjas. Un evento que seguramente va a estar bien bonito. Te comento que precisamente hace 98 años se llevó a cabo la primera alborada en ese templo. Ya posteriormente se cambió a la parroquia, como se ha estado llevando durante los últimos años, pero su origen fue precisamente ahí, en el templo de las monjas. Ya te voy a platicar sobre ello a lo largo del video. Invitarte a que comentes los videos, ya sea directamente en la página o en el canal de YouTube, y también decirte que aprecio mucho tu suscripción al canal, que compartas los videos y les des me gusta. Bueno, sin mayor introducción, vamos a verlo, seguramente te va a gustar. La alborada es una tradición de raíces marianas. En San Miguel de Allende fue iniciada por los trabajadores de la fábrica La Aurora, para venerar a la Virgen de la Purísima Concepción que se encuentra en el templo del mismo nombre, más conocido como las monjas. Su primera edición, por llamarla de alguna forma, se realizó el 8 de diciembre de 1924, llegando a dicha iglesia. En esta misma fecha, actualmente se llevan a cabo en algunos otros lugares, aunque ya son muy pocos donde continúa realizándose. Un año después de la primera alborada, el señor cura de la parroquia, de aquel entonces, platicó con los organizadores y los invitó a que la alborada de ese año la realizaran en la parroquia y en honor a San Miguel Arcángel. Los organizadores accedieron a su solicitud, convirtiéndose así en la fiesta principal de esta ciudad y para los sanmiguelenses. A partir de 1925 y por los siguientes 93 años, la alborada no regresó al templo donde inició. Fue solo hasta el año 2019 que, adicional a la alborada de la parroquia celebrada en septiembre, se retomó esta en las monjas. Posteriormente se llevó a cabo en forma normal y de manera consecutiva solamente dos años, que fueron 2019 y 2020. Luego la del 21 fue atípica por la pandemia y se realizó en forma simbólica, entrando una sola estrella al templo en manos de don Emiglio Ledesma. Y ya este año se hizo en forma normal de nuevo. En general la tradición en sí consta de vestir y bailar estrellas acompañadas de música de banda a lo largo de varias calles, saliendo del lugar donde inició. Me refiero a la colonia Aurora. Pasan por el jardín principal para posteriormente llegar a las monjas. Aquí se cantan las mañanitas a la virgen y se quema pirotecnia. Escuchemos. HELLA HELLA En su inicio, los organizadores comenzaron con 50 estrellas, unas más sobresalientes como lo son las Siete Cabrillas y los Ojos de Santa Lucía. Además, también van astros como el Sol, la Luna, el Cometa y otras representaciones como la Cruz de las Tres Aves Marías. Hoy en día, 50 continúa siendo el número de estrellas que se elaboran en el taller de Don Emigdio, esto para tratar de apegarse lo más posible al número original de ellas. Aunque ya no es el único lugar donde se realizan, porque la cantidad de estrellas que se bailan durante el evento ha ido aumentando con el paso de los años, debido principalmente a que la forma de elaborarlas se ha ido compartiendo con las personas que desean aprenderla y participar en el evento. Así, las hacen en sus casas y forman nuevos grupos que se suman al contingente principal. Es todo en este video, nos vemos en el siguiente.